Fiesta de la Transfiguración del Señor En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron lenderosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro qué gusto estamos aquí, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchelo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración. Jesús lleva a sus más íntimos amigos para que descubran el camino que lleva a la gloria de la resurrección. Jesús ahí se transfiguró en su presencia. Ahí manifiesta su gloria. Su gloria proviene de Dios, su Padre. De pronto aparecieron entre ellos Moisés y Elías conversando con Jesús, tal vez como representantes de la ley y los profetas. No quiere decir que la ley y los profetas están orientados y subordinados a Él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro coloca a Jesús en el mismo plano que a Moisés y a Elías. Pero Dios Padre invita a Pedro a escuchar a Jesús, como diciendo, mi hijo es el único legislador, el único maestro y profeta. Los discípulos les da miedo escuchar solo a Jesús y seguir su camino humilde de servicio al reino hasta la cruz. Y es Jesús mismo quien los libera de sus temores. Jesús los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo de escucharme y de seguirme. Hoy también muchos de nosotros nos da miedo escuchar solo a Jesús. No nos atrevemos a ponerlo en el centro de nuestra vida. No le dejamos ser la única y decisiva palabra. Sin embargo, Él es el único que nos puede liberar de nuestros miedos, cobardías y ambigüedades si nos dejamos transformar por Él. El hombre actual ha aprendido muchas cosas. Está informado de cuánto acontece en el mundo que la rodea, pero no sabe el camino para conocerse a sí mismo y construir su libertad. El hombre de hoy se está haciendo incapaz de ser libre, de juzgar por sí mismo, de cambiar su modo de vida. Se está convirtiendo en el robot disciplinado para trabajar, para ganar solo dinero. Hoy necesitamos más que nunca de atender la llamada que hoy nos hace el Evangelio. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Este es mi hijo y amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchelo. Necesitamos pararnos para silenciar y escuchar más a Dios, revelado en Jesús. Este escuchar interior ayuda a vivir en la verdad, a saborear la vida en sus raíces. Escuchando a Dios, encarnado en Jesús, descubrimos nuestra pequeñez y pobreza, pero también nuestra grandeza. Hoy, muchos viven sin audacia para renovar creativamente la vivencia de la fe cristiana. Tiene miedo a lo nuevo, lo que mueve en estos momentos a la iglesia. No es tanto un espíritu de renovación, cuanto un instinto de conservación. Tenemos el miedo al compromiso. Nos callamos cuando tendríamos que hablar. Nos inhibimos cuando deberíamos intervenir a ver tantas injusticias. Nos callamos en cosas importantes. Preferimos la decisión rutinaria de formarnos y comprometernos más. Tenemos miedo a meternos a ayudar a nuestros hermanos más necesitados, a buscar a los pecadores, a los alejados de Dios, como lo hacía Jesús. Sobre todo, de asumir nuestro compromiso, de compartir nuestra fe, de ser misionero. Preferimos solo participar en nuestra misa dominical y pensamos que así ya estamos cumpliendo. Hoy tenemos tantos conocimientos para controlar la vida, tantos recursos técnicos y científicos para resolver los problemas. Sin embargo, vivimos más inseguros, amenazados que en épocas anteriores. Tenemos miedo de todo tipo y a veces sin razón. Preguntémonos qué miedos tenemos. El hombre de hoy vive una angustia existencial, a veces disfrazada, que está muy ligada a los grandes incógnitas de la vida, que surgen en no pocos antes la enfermedad, la vejez, el fracaso, el desamor o la muerte. Hoy muchos viven una vida vacía de contenido, dispersa y desorientada. Este es el caldo de cultivo en que se alimenta y se nutre tanto la angustia existencial de las personas como de todo tipo de miedos. Unas palabras de Jesús que se repiten más en el Evangelio son No tengan miedo, confía, no se deturbe en su corazón, no sean cobardes. El relato del tabor recoge el mismo mensaje. Pero Jesús les dice y nos dice, levántense, no tengan miedo. Enseguida escuchan la voz del Padre y nos dice, este es mi hijo amado, escúchenla. Escuchar a Dios revelado en Jesús y dejarse iluminar por su palabra nos sana en nuestras raíces más honda, dando sentido a nuestra vida e invitándonos a poner nuestra confianza básicamente indestructible. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.